Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mele y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Estamos aquí, que me va a tocar investigar bastante. Vamos primero con las charletas de apoyo, que son bastantes, al final no las hice fuera de cámara. Pero bueno, vamos a ver qué nos contamos. Ahora voy a acompañar a ti. No, no hay necesidad de eso. Estoy un hombre creyente, por lo tanto. Usted ha mantenido una enfermedad durante el entrenamiento de la mañana. Mi presencia puede ser de uso para ti. Es una sola bruja que no se sienta en ningún momento. No hay necesidad de que me hagas de deprimir. ¿Estás desatisado conmigo, tu señor? No te preocupes a corregirme. Y ahí está otra vez. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, siempre has elegido a mí como tu señor. Cuando nos conocimos, me llamó por mi nombre. Eso fue porque no me conocía con la palabra Fodlind. Pensando de nuevo, esas maneras raras eran inexcusables. Para ser honesto, lo prefiero mucho. Me siento más confortable siendo adquirido por mi nombre, en vez de con los honorificos que se encuentran con ser un príncipe. Pero... Hola, nanny. Gracias. No te enseñé a leer y escribir, para que se sientas en cuenta conmigo correctamente. Y yo traigo a ti a la Academia como mi amigo. No un vassal. Pero, tu señor señor, un vassal es precisamente lo que soy. Mucho ha sucedido desde que nos conocimos, pero no podemos ver que nos ayudemos a cerrar este punto. Así es. Es un idiota. Te doy la libertad para volver a tus cuartos. Haz una noche rápida y refleja en lo que he dicho. Por favor. No podía posiblemente. Dije que te acompañaría, ¿no? ¿No? Es verdad. Pero me preferiría que tomemos pasos para solucionar este pensamiento de tuyo. ¿Estás hablando conmigo? No veo a nadie aquí, ¿no? No veo a nadie aquí, ¿sabes tú? Tú eres aquel cabrón de la cabrón. No te molestes a su señor. Ha. Hablado como un buen pet. ¿Por qué lo seguís con tanta devoción? ¿Vas a ver si realmente un hombre de la vida es bueno? No lo pasaba, ¿eh? Fargus destruyó mi tierra. Lo quemó todo en la tierra. Haciendo a mi pueblo. El culo de Dusker. Mi padre. Mi madre. Mis hermanos. Todos fueron matados. No recibimos ayuda. No respeto. Fargus murió nuestra dignidad y torció nuestra orgullosa. Hola, Jessica. Muchas gracias por suscribirte. Él es el único que ve a mi pueblo como humano. Él risqué su vida para salvar a mí. Y es gracias a él que no me deseo más la muerte. Eso es lo que llamamos la obediencia. Dime. ¿Y eso que te pasó con otra cuenta? Sí. ¿Y qué si te comandó a un masacre de un masacre de un masacre? Lo haría. ¡Eso es un mascaro de niños, o de los adultos, o de tus propios compañeros! Sin hesitación. Me has desentendido. Soy el heredero y la heredera de su abogado. Las armas no tienen una voluntad de su propia. ¡Ojeto este! Estás bien, me lo entendí. No debería haber llamado a ti un ladrón. Estás un ladrón. He tenido que estar cuidando de mi niño hoy, que estaba en casa. Y te empujo bastante, la verdad. Estoy consciente de que tienes una historia de amistad con él, pero una otra palabra. He dicho mi paz. He escampado de vuelta a tu maestro. Con esta charla no puedes mejorar el nivel de apoyo, tío. Joder, este me cago en amar. Con Mercedes, venga, ahora. Venga. Venga. He estudiado buenas desiertas de la noche. Y que mi próximo examen va bien. Me voy de bien. La fruta, la de la fruta, aceptará oraciones de cualquier tipo. Es verdad. He pensado lo mismo mismo. Eso me recuerda a hacer. ¿No? Los pueblos de Dusker... Oh? En Dusker, existen muchos dios. En el cielo, hemos hecho ofrendas a la guerra de la guerra en la guerra. Hacen sus dedos. A ver, a ver, es que me interesa leerlo, Y me interes escucharlo. Y el escucharlo sobre todo. Hublan en inglés y me hago oído de ingles. Pero es que... Son muchas hoy. Lo siento. Son muchas hoy las que tengo que... Dusker se suave pero aún estoy aquí. Ojo, es que este Mira, con Nase, el último Pero es que el resto siguen teniendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos Mercedes con Sylvain ahora que tratará de ligar con ella No, 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 no Venga chicos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Vale, la última. Hola, Francisco. Hoy es... ¡Oh, esta montaña! ¡Lo siento! ¡No! Tienes un buen trabajo de pie. ¡Tienes algo! ¡Estás malo! ¿Y por supuesto que no? Claro, es que aquí es verano. Y la gente no va a la escuela. ¡Hum! Vale, me he dado cuenta de eso. Claro, no me he dado cuenta de eso. Vale, al fin. Peticiones. Vale, tengo que explorar y tengo que acertarme de lucha. Almacén. ¿Y esto para qué me sirve, tío? Para conseguir dinero. Fíjate tú. Vale. Vamos a explorar, que tengo mucho que hacer, tío. Demasiado tengo que hacer. A ver. Vamos a participar en el torneo de lucha. Que aparte está aquí al lado. La plaza de armas. A ver. Vamos a coger esto, ya que lo he visto. Gracias, Alessander. Eh, su habilidad... No. No. A ver, objeto perdido. No. Y ya está listo. torneo con lanza pues vamos a ir con ingrid voy a intentar ganarlo con dimitri le saco 3 niveles voy a estar enfocado si se sube a nivel dimitri ¿Quién es el siguiente? Tengo que quedarme enfocado. A la final... Y estoy bastante afuera. No puedo hacer nada más que darle a continuar. Espera, espera, espera. Ah, restaurar 25. Vale, vale, vale. Puede ser la final, así que vamos a recuperarle. Vale. Hemos llegado a la final. No te vuelvas loco. Confirmar. Pues casi pierdo esto por no recuperarlo, eh. Porque no me había fijado en eso. Me da dinerito. Así que... Guay. Seguro que me da algo de prestigio. Sede intermedio. Tengo 300. Estoy feliz de que te pregunté. Vale. Ah... Mercedes. Su cara parece... ...fino. Pues vale, amigo. A ver, tengo que ir... No, esto no. Siempre me confundo, tío. Tengo que ir a donde el puerto... Espera, vamos a ir primero. A coger... Aquí. Al invernadero. Y luego tengo que ir a hablar con Manuela... Lo de pesca. Ah, mira. Si Manuela está bien. Es horrible. Las cosas son finalmente calmas de nuevo. Déjame decirte... Todavía... No podemos perderlos, profesor. No para batallar... O para... No. 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 Sí. No. 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 No en Isaac. cosechamos, entregar semillas, vamos a entregar de las que apenas tenemos, cultivamos y venga, vamos por aquí creo que nunca he ido ha estado aquí mira feliz he visto a un hombre que parece como yo, es medio edificio y relativamente alto, si tienes la oportunidad, diga que he ido, ¿ok? no quiere hablar con su hermano vale pues nada, vamos a hablar con este ¿repo escucharte? ¿Qué es lo que te cuesta? Pero lo que te cuesta. Me parece que... Me aprendí todo tipo de cosas. Así que puedo hacer lo que lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer con lo que puedo hacer. Me alegra que te ayudara con cualquier cosa que necesitas para tu clase. ¿Pero te cuesta? Yo soy tu profesor profesor. Ya sabes, puedes... No puedes... Vamos a hablar de un club, algo del nemesis. Retrato del arzobispa. A ver, vamos a la petición esta directamente. A ver, vamos a la petición. La gloria del progreso Ah, profesor, Gerald was looking for you Gerald me is looking for you It seems he has gone off, if he is not in his room then surely someone has seen him Ask around I have something to ask of you I have something to ask of you Ah, well, that's it I can do it I can do it I can do it I have to fall I need to go to the middle La práctica genera resultados. Oh, profesor. ¿Estás buscando a Capitán Gerald? Solo vi que estaba hablando con una reina femenina, pero no tomé un buen mirar a quién era. Oh, Dios mío. La cresta de las flamillas. ¿Puedo...? No, eso es suficiente. Si es suficiente, debería componer a mí mismo. Tengo que permanecer objetivo en mi investigación. Objetivo. Profesional. El escándalo con la iglesia occidental me preocupa. Podemos... No, no puedo. Vale. O sea, no me enseñan una cosa, pero ya no tengo... Vale, 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 vale. Oye, esto mola. Me da información. Hola. ¿No piensas que el profesor Hanuman... Quizás lo ha hecho una gran descubierta... Oye, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Hay... ¿Qué? 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 Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Es así? Eso es demasiado malo. Tengo que pedirle a no te distraer, profesor, ni a su senador de lo que pasa. Oh, ¿Gerald? Hay un jardín conectado al monasterio, así que probablemente lo encontrarás ahí. No me acuerdo dónde está el jardín, pero seguro que Sedef sabe. ¿En qué me quedo a formar? Ese hombre que he caminado por su casa, el señor Rodríguez, su líder actual, es magnífico. Un doce o menos años. Tienes que pensarlo. Un altaveo. Un altaveo. Un altaveo. Al nivel 3 aún no puedo ir. Un altaveo. Está aquí Flame. Ahí tengo que hablar con muchos. Vamos a ir primero al cuartel. A ver, mierda. A la catedral, perdón, cae al cuartel. Me gustaría mejorar como cocineros, no sé si... Hay cierta persona con la que no me llevo nada bien, pero es un poco por él. No, disculpen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué? Hay que ser una gran invasión. Quiero que pudiera ser parte de ello. Quiero escuchar de mí mismo. ¿Y todo el plato? ¿Qué derecho tienen que tragar un... Quiero que pudiera ser parte de ello. Quiero escuchar de mí mismo. Claro, pero no puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí está, Mercedes. Profesor, te pareces como un natural en quemando la sorda del Creador. Es extraño, ¿no? El último emprendedor de la sorda era Mimesis, pero pensaba que no tenía descendientes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dorothea ¿Dónde está tu cliente en la noche? No es posible. Hey, profesor. Solo me encontré en la sala de habitación, pero él... Padre, te encontré al último. Hola. Hey, profesor. ¿Qué es lo importante realmente ser? Personalmente, no me importa si no tengo una venta. Te llevaré a la venta de las ventas. ¡Suscríbete! ¿Qué significa? No me gusta la forma de que dices eso Stop trying to... Y eso me recuerda La Alianza Leicester es governada por... Primero y más, es Duke Regan Y finalmente, antes de la House Edmund Se dice que el presidente de esa familia... Mucha charleta hoy, eh Me cago en la mala Bueno, voy a hablar con esta No he conocido, profesor ¿Y tú, chef? Profesor, ¿no? Voy a llamarme, profesor, ¿no? No es posible Padre, te encontré... Vale No es posible Padre, te encontré... ¿Qué? Quizás... ¿Por qué es ese pez tan... Quizás... Quizás... Ah, profesor, me gustaría tener más oportunidades de conectarte con ti. ¿Puedes ayudarme con un favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ayudó? Knew I could count on you ¡Hola! ¡Eh, ahí! ¿Esto es? Ahí vas. ¿Esto es? Ahí vas. ¿Esto es? Ahí vas. ¿Esto es? Ahí vas. Venga, ya está. Bienvenido. Por favor, venga. Por favor, venga. Bienvenido. Por favor, venga. Oh, como de pensar, nunca... Bienvenido. Wow, Lord Rodrigue en la sangre. ¿Qué es Félix haciendo? Vale, profesor. Si me puedo introducirme. Soy Gilbert. Mi vida se ha pasado como un lato dedicado. Buenas noches. Soy un compañero. Puede haber durado un paso en los últimos años. Pero he pedido a ti el máximo de mis habilidades. No, profesor. El placer es todo mío. Solo tengo... Cuatro al día para formarme. Es injusto, tío. El placer es solo. No. No. No me lo ha hecho. Ehhhh... ¿A quién no he venido, no? No. 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 ¿Y qué quiero comer? A ver, ¿con quién comemos hoy? Eh. Oh, ok. No puedo comer. Por un heroísmo también. Por un heroísmo también. Por un heroísmo. Algunas personas no son felices porque no tienen la cruz y algunos no son felices. El confinamiento en vez. Hablamos con él. Tomás. El head de la iglesia occidental no es así. Si son obviosos, son... ¿En serio? ¿En serio? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No puedo recordar cuántas veces me hizo feliz solo por mirar. Y la miraba lo más... cuando estaba embarazada con ti. Ella murió justo después de que naciste. Ella no podía gastar mucho tiempo con ti. Pero ella te amaba con todo su corazón. Eso es lo más verdadero que sé. No lo olvides. Esta reina es la única salvación que tengo de ella. En el tiempo, será tu. Un día, espero que te daré este reina a alguien que te amo, como yo. Bien hecho. Tienes mis gracias. No voy a terminar todavía, compañero. Profesor? 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 No voy a provocar. No voy a llegar. No voy a ir en la pierna. No voy a ingresar la caja. Al final de este punto, no vi a la ropa. No voy a encontrar. No voy a volver. A ver... Es... Me voy a dejar aquí. ¿No voy a buscar ni mía de todo? Tengo que ir Aquí a limpiar Las mierdas estas, tío Que las limpie su madre Profesor Eso significa, ¿qué derecho? Quiero escuchar Te ayudó mucho Competa peticiones, mapas de desvíos y batallas opcionales para ganar puntos de prestigio que podrías invertir en la restauración de estatuas de los cuatro santos. Ah. Vamos a mejorar los arqueos. ¿Esto? Estás listo. Vamos a mejorar esta aquí a saco. Experiencia más 5 me parece muy buena idea. Yo soy de los que prefiero me asarra una al máximo. Si puede. No, no voy a jugar al Clash, tío. No te preocupes. Envíaselos a otros si quieres de Clash Redal. Voy a seguir con esto. Con el Fight and Blood. Voy a guardarlos para estos dos. A ver, en verdad podría invertir esos. Muchas gracias, eh, compañero. ¿Dónde está el camino, tío? ¿Dónde está el camino, tío? A ver. Peticiones. Por lo visto, debo entregar hierbas medicinales a dos de mis alumnos para ayudarles a calmar los nervios. Eh, Mercedes. ¿Dónde está Mercedes? Vamos a junto de Mercedes. Sí, Mercedes está aquí. Mercedes, es extraño, pero... Regalo, hierbas, hierbas, hierbas. ¿Dónde está los horos? Mercedes era una, tío. Bueno. Después, desarrollo personal, las misiones y asignaciones varias que voy recibiendo son un buen modo de ponerme a prueba. Voy a darle a guardar, pero ahora mismo no se... Eh, no, tío, ¿a dónde...? Dirígete al campo de batalla. ¿Será...? Plaza de armas, aposentos, dormitorios, cantina, estanque... No. ¿Sabes que aquí no es? Oh, ese hombre, un hogar, un dozno, han venido a... Un momento, por favor. ¿Por aquí no puedo pasar? ¿O todavía no puedo pasar? ¿Sabes? ¿Sabes que por aquí sí bajo? No puedo enterar por ahí... Esto es lo de antes... Ya lo sé. ¿Sabes? 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 Padre... Muchas gracias. Vale. Una hecha. Al fin. Hmm. Vale, vale. 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 Y los otros dos. No tengo ninguna señal 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 ¿Qué es lo que pasa? Oh That was challenging ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por más lisonjas se les usurra la vida y regalos, diría que no tengo resultado. No conocerás algún truco secreto para conquistar su corazón. Sería entre estas dos. Sí, bien. Los Pegasus. Uy, Ingrid. ¿Faltaría decir que sí? Me parece bien que se haga Pegaso. Pues vamos a ponerle las misiones de Pegaso, ¿no? Aunque estos me gustaría que fuesen caballeros. ¡Esto debería ser fácil! Está en mi capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que ahora... Hay cosas de apoyo. ¡Batallas! Vale, esto será... Vale. Solo puedo hacer una, pero... Solo puedo hacer una, pero... Vamos a hacer esta... Tal... Y luego lo de ruta bloqueada... A ver, es que esto para la ruta sería bueno. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Primero esta... Y después hago la... Y después hago la... La de la ruta... Mercaderes. Yo creo. ¡Gracias! 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 a ver, pongamos esto un poquito más para atrás ¿qué es esto? ¿y esto de aquí? ¡que restaura vida! vamos a avanzar con cuidado listo listo cuando estés esperábamos a ir al primer lugar listo 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 vamos a potenciar a este listo 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 ingrid y este le val FOC Tener tal vez así, así va mejorando. Pues sí que hay un enemigo más fastidial que venderán a por la gente. Siempre vienen a por la gente. Pero anda que acabo con ellos. Con Mercedes tenemos que curar a esta, eh? Y dos besos, vale. Tres muertos en total. Sube de nivel. Y cambia para lo mejor. A ver. Vamos a usar esto, vamos a curarnos. A ver. Mierda de joystick, tío. O que cuando falla. Vale, vamos avanzando. Vale, este puede hasta aquí y este se va a quedar tal que aquí. Ah, puedo atacar. Pero nada va a dañar ninguno, tío. Entonces pasa. A ver. Esto lo hicimos hasta aquí. Mi personaje se queda tal que aquí. Bien. Bien. Se queda aquí. Esta. Aquí. Y este parece potente. Solo vendrían dos, así que malo será. Y Félix va a atacarle. Y este pone de la P1 de la P1, y con el gran T1. Es que el gran T1 le dejo a T1, eh? Con un poco de suerte y un crítico. T1, 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 T1. T1, T1 y T2. ¡Suscríbete! ¡Vaya mejora! Vale, ¿vendrá este grupito de tres ahora? A ver, mierda, para ti. Y esta, para aquí. Magia blanca, sanar. Vamos a sanar a Ingrid. Recuperó 12, 11, no está mal. A ver... Con la maza le mato. Ah, porque es por dos. Vale. La suerte no estaba conmigo. No es suficiente suficiente, compañero. Este aún no puedo mover. Vamos a ir a por estos. Esperamos aquí. Vale, aún tengo que mover a este. Vamos a mover a este aquí. Vamos a mover a Ingrid aquí. Nada más. Mi personaje tiene que empezar a entrar en batalla. Y... feliz que tanqué. Vamos a ponerle aquí, que tiene buena relación. Ahí estamos. Ahí estamos. Oh, sin daño, tío. Es raro que vaya nada más por esto. Llevas 15, eh. Vale. Con esta, me debería ir a por este. Y crítico. Vamos. 45 de crítico. Sí, gané. ¡A ver! No le puedes. Ni tan mal. Ehm. Este debería atacarle. Este debería atacarle. Vamos a ver que ha hecho este. Este debería atacarle. ¿Y crítico? ¡Ya ha terminado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Así dejamos también... ...experiencia a otro. A Sylvain, por ejemplo. ¡Estás sin suerte! Me gusta la velocidad. Bueno, pues vamos a ir avanzando... ...con todos. Tampoco quiero que le ataquen todos aquí a mi amigo. Pero es necesario que... ...me ataquen. En este caso. A ver, hasta aún puedo moverla. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. ¡Oh, en serio! Se han roto. 14, vale. Me gustan matando a mi. ¿Estás muerto? Y un ataque calítico, hoy es el día de 78. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo? No, 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 no. ¡Ah! 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 Es que no alcanzo a atacar con este, tío! ¡Que me va a follar, eh! A ver, vamos a atacar con este... Le... Matamos... Casi Silvan coge... Tiene muy poco nivel. Just give up. Guess I've gotten... ¡Esto se puede! ¡Vamos a atacar con este, tío! ¡Pero te rompare! ¡Esto se puede! 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 Bueno, bueno, esperen que te vamos ganando. No está mal, no está mal. A ver... Venga, por ahora no. Vamos a hacer primero... Con este puedo llegar a atacar a este. Así que vamos primero a atacarle a este. Vamos a matarle a este. No, 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 no. No jodas, tío, soy un bobo tonto. Bueno, da igual. Voy a dejarle a uno. Así vamos ganando experiencia, hombre. Vale. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Todos estarán muy contentos! ¡Suscríbete! A ver. Archerito mágico. Vente de acá. Gracias, Estefan. Es un juego en el que tú eres el profesor y vas organizando, vas teniendo batallas tácticas por turcos. ¡Suscríbete! 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 ¡No soy tonto! ¡Suscríbete! ¡Estoy tan feliz! ¡Casta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás de suerte! Esta, pues, vamos a potenciar. Pues, a mí me hace mismo. Y con este, vamos a... A ver, me cago aquí. ¡Ah, sí! Esto es algo especial. ¿Esto es lo que puedes ganar? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy haciendo... Vamos a hacer la de los mercaderes. ¡Muy bien! 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 Espero que estamos viendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale. Vale. Este, 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 este. Le tengo que comprar a este otra lanza. A Silvain. Otra lanza. Y a esta. Y a Ended. Vale, vamos a ir a Comercios, Armería, Comprar, Sylvain, eh, espera, espera, no sé si se la forjamos, no puedo, vamos a ver, no sé si se la. Dodo.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al que estás! 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 ¡Muy apreciado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al queblockín! ¡Ah! Siempre lo golpea una vez! Vale, este tiene un mejor tiempo de volver a ganar. ¡A la mente, tío! ¿Por qué siempre vais a por la mente? Por tu uso el joystick. ¡A la mente, tío! ¡A la mente, tío! Tengo ninguna opción. ¡A la mente! ¡A la mente, tío! ¡Tómalo! ¡A puñetazo limpio! Es que no han venido a por feliz ahora que lo pienso. Esta, la voy a mover aquí. Vamos a sanar a Nete. ¡Que es importante! Este... Que le ataca a este. Tengo que mover a todos Vale No puedo ir a una por estos Así que Voy a avanzar poco a poco No es por otra cosa Y este se va a curar Objetos Poción Usar Y Félix Pues A tanquear El ataque de estos dos Y listo Que no lo he usado Así que Que nos ataquen Y mueren Es que el solo se carga dos O sea, tanqueando Recimiento de ataques ¿Qué coño se da eso? 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 Vamos a esto Magia blanca Sanar Y vamos a darle A eso Que es un crack Pero la vida no es infinita No hay que ser bobo tonto ¿Qué coño se da eso? No hay que ser bobo tonto No hay Ya no se miren ¿Ay? ¿Qué coño se da eso? No hay que regular ¿Qué coño se da eso? Venga, pues este para aquí, este para aquí, esta para aquí, vamos a potenciar a Ingrid, esta por aquí, y Félix a por este. Es que con la espada de prácticas, tío, es que con la espada de prácticas, vamos a darle con la de a cero, es que aún encima no recibe ni daño, tío. Vamos, Ingrid, me quita quince ya. Es que con cualquier cosa le mato, tío. ¡Es over! ¡Venga, palasa! ¡Tienes mucho poder mejorar, amigo! ¡Ah, se lo tengo para atacar a este! ¡Ostras! ¡Ese gane de que tienes una derrameza de mierda, tío! ¡Venga, tío! En verdad le puedo haber matado con este. O con este. Tenía uno por ahí un poco de tocadete. Vamos a curar. Y si hacemos sanar... ¡Aleje! 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 Vale, y Félix le vamos a mover un cuadrito para ver qué objetos nos da aquí. ¿Cuántos letras han sido? Pues... Lo tiramos... Y a Félix le espalamos. Y a Félix le espalamos. ¡Aleje! 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 No! 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 A ver, este puede atacar a este. Me cago en el maldito joystick de los huevos. Vamos a matarle que tiene bastante experiencia que este ser me está quedando atrás. Tengo que quedarme enfocado. Vale. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué tengo equipada la mierda? Y si quiero equipar... Quiero equiparle el viento, tío. Vale. Unidades... Annette... Va. And maker es de... Cuidado, por favor. Y no me falta saber más. Igen, pero no me la he llegado a la mejor manera. No, no me hagan. ¿Para qué haces? No me hagan. Una vez que me pare, no me hagan. No, no me hagan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. lo fallo? y 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 en la familia, amigos, instrucciones, incluso los soldados de roya. Pero todos fueron abiertos de mi cuatro años atrás. Ah, pero hay gente fuera de las paredes que estaba cerca, como Rodrígue. En ocasiones que viajaba la capital, me llevaba a ir a la cazar, o en longas carreras. Dudo es como un hermano para mí, Rodrígue es más como un segundo padre. Puede ser ridículo, pero... él es el tipo de hombre que espero ser un día. Alguien que ayuda a otros. Alguien que puede llegar a salir y salvar a una alma perdida. Oh, por favor, acepte mis disculpas por aburrarte con tu historia de mi vida. En cualquier caso, no olvides tu promesa, profesor. Estoy contigo. ¡Motivación 100 puntos! ¡Estupendo! ¡Cumpleaños de... ¡Leoni! ¡Gracias! ¡Estos lo harán bien! ¡Cierto! ¡No hay tiempo para perder! ¡neys! ¡No hay tiempo para perder. énormément que no. Ya, es muy seguro. ¡Es todo Behija. Vamos a ir allá. ¡Probarlo! Vamos a ir juntos. Vale, Ingrid, todos C+, Step B, la columna principal, vale. ¡Batallas, tío! Claro, tengo que hacer esta. Vamos a hacer esta. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¿Por qué no me dejas moverme? ¡Ah, coño! Solo voy a luchar. Digo yo, ¿no? Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Antidoto. Stay focused. I'm on it. Here goes. I owe you one. I owe you one. What should I do? Ready when you are. I'm not going to leave you alone. I'm not going to leave you alone. Here we go. I think I'll do this. I'll do this. I'll do this. I'll do this. I'm not going to die. I'm not going to die. I'll do this. I'll do this. ¿Por qué estoy aquí? 2 o qué? Es que yo creo que es del software Porque no... No me entra en la cabeza Es que nunca he utilizado el juego con esta en verdad No me entra en la cabeza No me entra en la cabeza Gracias Pero un poquito más a saco esta vez Porque al final Me los cargo enseguida Al oxidado Lo vamos a tirar Y ya está Pues bye bye Picodino Muy fácil Me he mejorado ¿Por qué incluso estoy aquí? ¿Por qué? Y al final me lo van a terminar matando Espera Espera, este está donde llega Este llega hasta aquí Pues vamos a matarlo Directamente En verdad En verdad Me pude haber quedado en mis arbustos Mejor que ahí, pero bueno No 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 Vamos a salvar a este peón. 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 Muchas gracias. Tengo gratitud. ¿Te necesitaste algo? Gracias. Delicioso. Sí. 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 ¿Este había algo que querías descubrir? Vamos. Allí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Lecciones acertadas cuatro a cuatro. Tiempo extra. ¿Observar? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Muchas! ¿Professor? ¿Qué? ¿Professor? ¿Qué? ¡Muchas! ¿Mi cara no te deshace? Lo he escuchado antes. ¡Muchas! ¿Qué? ¿Ditter? ¿No? ¿Ditter? ¿No? ¿Qué? ¡Sí! ¿Ditter? ¿De botón? No lo voy a hacer, pero... ¿Qué? Bueno, ya, ¿no? ¡Venga! Regalo... Narciso Vale, subí la motivación y salimos. Fue delicioso. Vale, 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 vale. Ya podía subir el ranguito de amistad. Así me gusta. Bien. Bien hecho. Tienes mis mensajes. Vale. Tengo pesas. Vamos a guardar... Vamos a escuchar un par de estos Y mañana el resto ¿Pero ahora tiene unas conversaciones? ¿Cómo puede subir con esto? ¿Cómo puede subir el rango de amistad? Yo... Había hablado de turno Lo siento, Dilloo Su abuelo ha colocado su confianza en ti Eres un comandante valioso No importa mis sentimientos Yo... Los pueblos de Dusker Salve tu respiración Hay un montón de personas Estas personas, pero no me entiendo Voy a... Es que son muchas conversaciones, tío No mola Este está a punto de subir Este también... Bueno Esta sí Si me la dejan de matar un poquito Vale Eh... Pues lo he dicho La misión Asámenes de actitud A ver Dimitri vamos a ponerle... Claro que sí Le vamos a dar la nueva clase Porque este estaba como un poco perdido Sí Aún no tiene la habilidad de ladrón Como veo lo de las clases Ah, vale No tiene la estrellita Ok Aún no hemos llegado a la avanzada Así que no me preocupa Vale, por ahora En verdad Este no le pega a soldado Soldado, venga No le pega mucho, pero Ah, ok Para este no se lo había hecho ya Mago sacerdote Sacerdote me compensa más Pero este lo había subido En el Andrés capítulo, ¿no? De clase Pues... Ese no es un traje muy de sacerdote Creo yo Vale, por ahora le voy a mantener Este Este Uh, este Arquero yo creo que no me merece la pena Uff, pues va a ser que sí Mejor que forajido Es que esas pintiñas que me llevabas, amigo mío Es que de las básicas yo creo que no merece la pena Vale Ahora sí que sí Nos vamos Así que nada, chavales Espero que hayáis disfrutado Que os hayáis entretenido Que este juego está que se sale La verdad es que me está encantando Me gustan mucho los juegos por turnos Como... Al final es como el Mario Rabbids Kingdom Battle Pero con otra historia Tienen... No jugué todos Como ya os he comentado Pero tiene historia detrás Tiene un argumento Tiene una historia más que... El Mario Rabbids Llegas al sitio Y venga A luchar Nada, nada Este tiene muchísimo más Y nada Espero que lo estéis disfrutando Que me podáis recomendar a vuestros amigos Aún más a vuestros enemigos Y espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis